Con este operativo la policía de Barranca Bermeja logró la captura de alias Isaac en el barrio Arenal. Según las autoridades, este hombre oriundo de Venezuela se dedicaba al delito de trata de personas de la misma nacionalidad. Tuvimos conocimiento por una de nuestras redes de apoyo de que una persona de nacionalidad venezolana venía intimidando a otros ciudadanos del mismo origen, venezolanos, para que valiéndose de estafas, de artimañas, este los sometiera a mendicidad y a peticiones de dinero. Es así como estas personas las obligaban a parquearse en diferentes puntos estratégicos y la persona que los obligaba diariamente les exigía una cuota moderada hasta altas horas de la noche con el sometimiento o con la intimidación de que le retenía su documentación legal. El coronel Iván Calixto informó que el presunto delincuente obligaba a sus víctimas, tanto adultos como niños, a pedir dinero en los diferentes semáforos de la ciudad. También dijo que posiblemente se trataría de una red articulada dedicada a este delito. Posiblemente puede ser una red organizada. Esta es la cabeza principal, pues que tenemos en este momento tres personas indiciadas, a los cuales se les está siguiendo el proceso con el fin de anexar todos los elementos materiales probatorios para poder determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, con los cuales venían intimidando a otras personas y acechándolas a este delito. Calixto afirmó que el hombre ya fue puesto a disposición de la Fiscalía y que la Policía Nacional está haciendo diferentes planes para contrarrestar esta actividad delictiva en el municipio. Hacemos una invitación clara a los vecinos de acá, de nuestro municipio Barranca Bermeja, a que nos informen, a que si tienen cualquier información acerca de la mendicidad a la que es sometido algún tipo de venezolanos o algún tipo de personas, nos informen en tiempo real para poder tomar las medidas necesarias, teniendo en cuenta que adelantamos ya una investigación y la tenemos ya en curso. Finalmente, el uniformado hizo la invitación para que las personas que estén siendo víctimas de este delito o conozcan sobre algún caso, se acerquen a la policía para denunciar.